Hola a todos, hoy vengo con un vídeo sorpresa, vengo a presentaros una entrevista fruto de una de estas casualidades mágicas y maravillosas que me ocurren y es que estando de viaje en Madrid me escribió Damián, el representante de José Luis Parise, para que me reuniera con él e hiciéramos esta entrevista así que lo que os vengo a presentar es una entrevista de José Luis Parise, os voy a introducir brevemente José Luis Parise es un investigador, psicoanalista, escritor y conferenciante internacional, él es argentino y tiene una escuela online que se llama Edipo que tiene estudios iniciáticos que han sido denominados por los indios Kero como enseñanza Pachacutec enseñanza Pachacutec quiere decir que son enseñanzas que nos ayudan a hacer un cambio de era él metodizó los 11 pasos de la magia, es un proceso de 11 claves que se repiten en muchas culturas iniciáticas y que nos sirven para crear una realidad propia tenéis otros vídeos y otras entrevistas en este canal que os dejaré por aquí en la i os voy a dejar el enlace a su web, el enlace a sus libros, a sus formaciones, para todos los que queráis contactarle y sin más dilación doy paso ya a la entrevista con José Luis Parise que espero que disfrutéis muchísimo estamos aquí en el Hotel Intercontinental en Madrid para vivir un evento muy mágico con José Luis Parise esta no es la primera vez que la entrevisto para mi canal, os dejaré por la i y en los mensajes fijados las otras entrevistas para que podáis disfrutar de ellas y también os dejaré todos los contactos, las redes sociales, la web de José Luis, sus libros, sus películas y todo para que podáis tenerlo accesible y bueno, pues esto ha sido un evento muy mágico os pondré por aquí algunos planos porque se ha llenado de personas casualmente José Luis Parise ha viajado a Madrid por unos temas que luego os comentaré y casualmente yo también estaba en Madrid sigo materializando desde que encontré a José Luis Parise y bueno, pues me comentó de venir a hacer esta entrevista tan especial han venido personas de todos los países hay de Toulouse, de Francia, de Argentina, de Estados Unidos que han venido a este evento mágico que se ha generado de México, de Colombia de México, de Colombia bien, luego vamos a hablar del último libro de José Luis y también de una película muy especial pero vamos a entrar con una pregunta que tengo yo y esta pregunta es, ahora que estamos en estos tiempos que rueda por el mundo de la nueva era, del New Age toda esta corriente de pensamiento positivo que das una patada a una piedra parecen 10 coaches de la manifestación y si no se la das también piensa en positivo, piensa en positivo, piensa en positivo mi trabajo va más en una línea más interna y he encontrado un trocito muy interesante esta mañana cuando estaba ambientándome donde contabas precisamente que es todo lo contrario que hay que ir al encuentro de la sombra que hay que ir al encuentro de qué es lo que me puede frenar y convertirse uno en el cazador de la esfinge más bien que no ir en positivo y que luego te dé cuéntanos un poco bueno, no pensé que empezábamos en el corazón mismo del corazón primero, gracias yo el agradecido soy yo el agradecido soy yo a ti, a toda esta gente muchas gracias de verdad y el agradecido soy yo de que me lleves directamente a uno de los temas que creo que esta enseñanza necesitó y necesita profundizar, develar y contar porque es de lo menos conocido de la enseñanza de los iniciados y es lo más importante y me atrevo a decirlo de entrada y lo puedo demostrar yo lo enseño esto desde hace 40 años fundé mi escuela y de los 40 años 20 años los 20 años más recientes estoy enfocándome en que precisamente el único sí del pensamiento positivo que sirve que realmente produce esta magia que produce magia convenzurable es el sí que se genera algebraicamente obviamente se va a entender bien es el sí que se genera por ponerle el no al no pensémoslo así el sí obviamente en la dialéctica básica arma el lado negativo el lado positivo ahora vamos a ver por qué el fallido el lado positivo y el no el lado negativo ese sí digo que es negativo ¿por qué? sí por no no a ver menos por más menos esto es terrible ¿de qué me sirve el pensamiento positivo ante lo que es negativo? menos por más obtengo menos ya está no perdamos tiempo está clarísimo hay una clara muestra ¿por qué todos los años salen tantos libros de de intención de resolver las cosas con posiciones positivas de pensamiento ¿por qué? porque no funciona si ya hubiera estado la enseñanza demostrada y acabada ¿para qué? es algo tan simple supuestamente pensar en positivo lo difícil no es pensar en positivo lo que pasa es que no funciona tú decías recién bueno tuviste la amabilidad de nombrar libros que ahora está la editorial lo voy a presentar en la feria del libro de Argentina ya sé que lo argentino siempre es muy grandilocuente pero en esto es cierto es la tercera feria del libro del mundo o sea tiene mucha importancia es muy difícil presentar ahí y mi editorial me hace el honor de dedicarme un día entero yo lo llaman el día Parise presentar una obra es dificilísimo me dedican un día entero yo voy a presentar el texto de los plenarios que estuve dando todo el año pasado que tú recién tuviste la amabilidad de mencionar el más reciente es Cristo en su función más desconocida tanto en Occidente como en Medio Oriente Cristo enseñante Cristo enseñante es el que enseñó esto que te estoy tratando de entrada de poner en titulares y si tú quieres tú conoces a tu gente tu público tu canal que agradezco otra vez este honor de que tengamos una nueva nota podemos ir directamente por ahí sí porque es hablar al mismo tiempo de ambas cuestiones eso es el primero de los libros de José Luis París es casualizar los once pasos de la magia hay otro antes hay dos antes yo tampoco me acuerdo mucho bueno después te los hago llegar bueno hay otros muchos lluvia seca la historia oculta de Cristo la historia oculta de Lucifer las claves de la enseñanza de Cristo sí pero en este libro nos enseña cómo crear una realidad propia esa magia no se logra con pensamiento no como atraer no como manifestar sino como crear realidad propia y a mí me ha resultado curioso el Cristo como enseñante no Cristo como maestro en esto de la magia es muy importante cómo hablamos y las palabras que usamos por eso no hablamos de seminarios sino de plenarios pleno conocimiento pleno entonces me llamó la atención que se oye mucho Cristo el maestro el maestro y se le hablaba de maestro por qué Cristo enseñante y cuáles son las claves que nos permiten ver a Cristo como esta figura tenemos un año me dijiste haremos magia también es parte de la magia el manejo del tiempo es muy agudo lo que estás ubicando porque estás situando dos palabras enseñante y maestro que corresponden a dos tiempos distintos de Cristo de los cuales en realidad hay cuatro Cristo toda su obra y toda su obra no termina en la cruz ni después de la cruz en el momento siguiente que está donde llega el libro de los hechos toda su obra lo más importante lo más importante como enseñante por lo tanto lo más importante es lo que transcurre después de la cruz cuando retorna a la misma India en la que había estado esto está demostradísimo si quieres yo te lo hablo pero ese Cristo histórico digamos es indudable el Cristo de los evangelios canónicos ese Jesús originario es el más dudoso de lo que está investigado absolutamente claro y demostrado nadie salió al cruz yo le llevé mi investigación al Papa Actual está filmado y le dije con todo respeto si usted encuentra que me la puede rebatir yo con todo respeto y humildad lo escucho cuando en el código de Da Vinci se lo llevaron lo rebatió por todos lados o sea si puede hacerlo lo hace él me dijo literalmente yo lo veo y lo yo lo veo lo voy a ver nunca ya de esto pasó con 10 años fue ni bien asumió el 13 de marzo de aquel 2013 ya pasaron 10 años quiero decir el Cristo de la India ese Jesús histórico no es dudable si quieres lo podemos argumentar pero partamos de esa premisa por lo menos como un sofismo anticipado que nos dice Cristo estuvo en la India Cristo estuvo en Egipto en los famosos años oscuros de Cristo listo a partir de ahí ese momento es el momento más espléndido en el que recién ahí Cristo es enseñante antes de eso fue maestro antes de eso fue no muy distinto a cualquier otro de esa época habían un montón de gente que hacía lo mismo que hacía Cristo milagros de pueblo en pueblo tratando de decir algunas cosas que daban a entender algo más profundo y nada más el Cristo que nos muestran los evangelios es el Cristo que por el mismo Cristo es menos valorizado el mismo es el que les dice a los discípulos yo a ellos les hablo para que no entiendan ese Cristo es el que nos hablan los los canónicos o sea el peor Cristo posible de todos los trescientos y pico de libros apócrifos nos pusieron los cuatro que hablan en lo que él dice en la montaña en lo que él dice en Benares en los lugares donde él aclara específicamente que ahí él habla para que no lo entiendan mala elección o nos están queriendo esconder algo entonces del Jesús niño ese Jesús yo voy a usar una palabra que puede resultar tal vez un poco irrespetuosa pero no es idea mía así se lo llamaba el Jesús milagrero mejor palabra el Jesús mago el que iba conectándose con la cuestión más allá de lo humano Cristo todos degostáis en griego mago pero que en realidad es milagrero también es como digamos el sanador el Jesús maestro que mencionaste y el Jesús enseñante los dos más importantes son los menos conocidos el maestro viene bien ubicarlo de entrada no es una cuestión de de opiniones en los evangelios canónicos o sea Mateo Marcos Lucas y Juan se usa la palabra maestro explícitamente y se la usa 64 veces para referirse a Cristo indudablemente pero lo más notorio es que Cristo dice de él maestro si tú los lees atentamente después vamos a hablar de qué significa eso pero si tú los lees atentamente Cristo dice por ejemplo hacéis bien en nombrarme maestro no hay duda se nombraba maestro fíjate cuando empieza a armar toda la cuestión de la entrada en Jerusalén él armaba algo espectacular muy en el sentido literal de la palabra espectacular tenía que ser espectacular por las profecías que decían que si no era así entonces ese no era el Mesías no olvidemos el contexto Cristo tenía que demostrarles que él era el Mesías pero tenía que enseñar para que escuchen su enseñanza y no que lo único que importara del Mesías era lo que le importaba a la familia de Cristo a los discípulos de Cristo antes de la cruz y al pueblo dos puntos liberano de Roma queremos Jerusalén queremos el reino de Jerusalén Cristo en ese camino en cuatro fases que recién dije empieza hablando del reino de Jerusalén y la verdad que hay Cristos que lo voy a decir duramente pero hay Cristos que avergüenzan de esos ya sé que es duro lo que digo pero me hago cargo ¿por qué? si tú lees por ejemplo lo que pasó con la siriofenicia esa escena tremenda la mujer que se acerca a pedirle una sanación para su hijo y Cristo le dice pero yo estoy acá para las ovejas de Israel no para las ovejas perdidas y la señora desesperada le dice pero dame un alimento espiritual y él le dice mi pan es para las ovejas de Israel no para las ovejas perdidas y ella le dice algo extraordinario le dice es duro pero yo me tiro abajo de la mesa como un perro para que me tires las migajas y él dice bueno a los perros se les puede dar una migaja y le hace el milagro ese Cristo a mí me si ese es el Cristo maestro enseñante o del que depende no quiere decir esto es grandioso esto es genial Cristo hizo un viaje interior porque esto es tan escondido porque esto es tan terrible porque si hizo un viaje anterior nació como cualquiera de nosotros no hay hijo de una virgen no nació divinizado no hay una paloma que dice este es mi hijo en quien tengo complacencia este es el Cristo que sirve el Cristo que podemos seguir los humanos como modelo para ir más allá de los límites humanos como fue él o sea comprendamos el Cristo de la iglesia queda muy por debajo del Jesús verdaderamente que hay que mostrarle al mundo ese es el que podemos tomar si a mí me da como modelo a Superman yo no lo puedo seguir no le puedo poner el pecho a la bala ni tirar ni volar Cristo es muy Superman en el en el personaje es muy de historieta se muere y resucita las cosas más extrañas no, no, no ese Cristo no nos sirve como modelo en cambio el propio Cristo si sirve como modelo si lo entendemos en sus fases más avanzadas retomando ahí el maestro del que él se nombra abierta cuando él entra en Jerusalén por eso decía bueno el contexto de él entra porque tienen que cumplir profecías para que a él lo acepten como Mesías ¿para qué lo querían aceptar como Mesías? líder político guerrero que los tenía que liberar él dice empieza hablando del reino de Jerusalén que es para hebreos nada más ni bueno ni malo pero para hebreos punto y vos ves que en su obra él va hablando cada vez más del reino de Dios y menos de Jerusalén hay un hecho desgarrante en Hechos 1 un hecho en el libro de los hechos esto es canónico Hechos capítulo 1 Cristo baja de la cruz ¿qué pasó ahí? he dedicado décadas ¿qué pasó? punto por punto cada milagro está esclarecido no hay algo que que necesite hacernos creer en un personaje de superhombre de superhistorieta todo está esclarecido inclusive el de la cruz pero esto lo enaltece por favor entendamos esto no lo pone en un papel dudoso al revés nada de dudoso esto es lo que le da verdadero crédito como lo denombraban ellos ¿por qué? porque cuando Cristo baja de la cruz lo que pasó en la cruz si quieres lo hablamos pero me lleva muy a los datos ya históricos no del enseñante pero está todo esclarecido lo subrayo está todo esclarecido y ya cuando me dediqué la vida oculta de Cristo ya lo he trabajado está en libros también etcétera que meditaron al respecto lo primero que ocurre es que él va a ver a los discípulos en el libro de los hechos en los evangelios de Marco Mateo no pero en el de los hechos capítulo 1 o sea empieza el libro de los hechos aparece el maestro estaban los discípulos reunidos entre ellos hablando de las cosas que hablaban entre ellos y Cristo aparece y le dicen esto es desgarrador ahora vas a instaurar el templo de Jerusalén el reino de Jerusalén todavía ellos pensaban en el Cristo espectacular de los mil y él dice el reino es el de Dios agua y un viaje interior ese es el límite del maestro al enseñante ¿dónde está oficializado esto? y después lo que más nos importa ¿qué es lo que enseñó como enseñante? ahí está la clave ya lo anticipamos en tu primera pregunta lo aclaro para espoilear como se dice ahora espoileo no tengo problema ¿por qué? porque lo que viene es más fuerte todavía pero a ver más útil todavía más poderoso el momento exacto está en Juan ¿por qué es importante Juan? porque de los cuatro evangelios el único que conoció a Cristo es Juan Mateo no conoció a Jesús Marcos no conoció a Jesús Lucas no conoció a Jesús y conocieron al que lo conoció que lo conoció el único que habla por ejemplo que describe qué ocurrió en el momento en el que Jesús habla con Pilato es Juan ¿por qué? y porque como él sí formaba parte de la enseñanza del enseñante no sólo del maestro entonces el maestro es el que habla para que no lo entiendan es el que habla como digamos pone artículos en la vidriera a ver si entran ¿eh? les dice exactamente eso hablo para que no entiendan porque si quieren entender tienen que venir a mí esto es clarísimo no hay duda ese es el maestro ¿qué es un maestro? alguien te ha dado una matriz daba una muestra base el enseñante por suerte en castellano la tenemos fácil esto no es fácil porque hay que ir a leerlo en griego sacar el latín del medio para llegar a la verdadera lengua en la que hablaba Cristo a cualquier persona con todo respeto cristiana le pregúntese ¿en qué lengua hablaba Cristo? y se diría hablaba en latín ¿es cierto hablaba en latín? ¿cómo lo sé? como investigadora a mí hay una pregunta que me perforó la cabeza años no había internet comprendo Cristo en el juicio interactúa con Pilato mi pregunta era ¿en qué idioma habla? ¿cuál es el idioma en común? nunca el conquistador desciende a hablar en la lengua del conquistado o sea descartemos hebreo y descartemos la lengua en la que hablaba Cristo no hay no hay referencia de que Pilato hablara en griego les quedaba en latín no más entonces sí es cierto Cristo chapuceaba en latín es así hablaba bastante en griego porque era una zona hiper fronteriza y el griego era el inglés de esa época más o menos el idioma internacional era el griego pero su lengua era hebrea y si era hebrea era arameo y esto es fundamental porque hay palabras y hay enseñanzas de Cristo que son y lo digo sé que así defiendo a Cristo digo hay enseñanzas que son idiotas leídas en latín claro Pedro tú me amas sí maestro Pedro tú me amas sí ¿qué tenía Alzheimer? ¿qué le pasa? no, tú no me amas es inentendible es un diálogo de un adolescente enamorado de la novia tú me querés no, ya no sí, no vos no me estás siendo tonto no era así Cristo hablaba y rajaba la tierra Cristo hablaba y era imposible no abrir el corazón ¿cómo podía ser que hable así? vas al arameo vas otra vez Cristo le pregunta tú me ágape ahora estoy hablando en griego tú me ágape ágape es un amor que solo se le tiene al enseñante le estás preguntando vos me amas a mí ¿cómo enseñás? y Pedro que era el hermano de filiación hermano de sangre de Cristo hay tanto que hablar porque Pedro es al que Cristo le dice va de retro Satanás yo no quiero ofender pero sobre ese Satanás se funda el Vaticano mi amor o sea el Vaticano se funda sobre Pedro el que Cristo nombra Satanás conclusión es abstenerse ahora bien digo tú me ágape el otro le estaba respondiendo yo te fileo filia es amor parental yo te respeto como hermano esa era ahí tiene lógica el diálogo si no lo tienes bueno en arameo esa cuestión con la que Cristo en Juan se nombra y hace la frontera entre maestro y enseñante es la palabra recontra clave por algo la pone solo Juan porque a Juan le interesaba la enseñanza de Cristo en cambio a Mateo Lucas le interesaba el personaje por eso hay cosas de la infancia que a Juan Juan empieza desde los 30 años son muy pocos capítulos 21 22 en realidad en el original le sacaron la parte final bueno de los 21 empieza a los 30 años o sea no le importa el personaje le importa el enseñante bueno en el 17 en el capítulo 17 de los evangelios canónicos en el de Juan está la clave es el rato antes que lo vengan a llevar él había si no no cumplía la profecía él tenía que ser capturado por los romanos entendámoslo no fue algo que podría haberse evitado todo el tiempo Cristo dice la frase esto es para que se cumpla lo que está escrito esto es para que se cumpla o sea está claro que está cumpliendo la profecía no todos la lograban cumplir el que más la cumplía ese era el más ungido y la familia le decía María le decía Magdalena también hasta un punto le decía pero tú no tienes que ir a a demostrar nada porque tú ya tienes la sangre del Mesías porque él era de las 12 tribus de Israel la de los sacerdotes y la de los guerreros davídicos y arónicos al revés arónicos los sacerdotes davídicos tú ya eres el Mesías Cristo entendió exactamente lo contrario Cristo entendió que él tenía que aprender y por eso se fue a la India y por eso estuvo 14 años en el monasterio de Imis y por eso estuvo en los lugares registradísimos que entraba alguien que quería iniciación como enseñante no solo como maestro pensemos la diferencia como para tal vez en occidente un maestro y un profesor es un cargo que en la universidad hay en la universidad hay profesores en el colegio secundario y maestros una cosa bueno capítulo 17 acá empieza la respuesta concreta a tu pregunta Cristo usa una frase voy a hablar en griego y voy a decir una frase entera en griego pero enseguida la vamos a entender no, no es erudicción tonta es imprescindible son joyas son claves que están cerradas la misma clave hablamos pero vamos a verla entre el griego y el arameo Cristo hablaba en una lengua que si tú le preguntas a los cristianos en general ni la conocen Cristo hablaba en arameo el hebreo mil años hablaron en arameo los hebreos mil años hablaron en arameo los hebreos o sea quien hablaba en hebreo hablaba en arameo los libros más importantes de los hebreos que Cristo los conocía a todos daba muestra ante los doctores de la ley se escribieron en arameo la mayoría entonces si no entiendes algunas palabras claves en Cristo como esto en griego el fileo y el árape hay cosas que te pasan de largo para siempre en el capítulo 17 empieza la última cena o sea momento hiper clave de esta frontera que tú me preguntas entre el maestro después de la cruz es el enseñante ahí estamos en la frontera Cristo dice esa frase monumental que le pasa de largo a cualquiera tiene dos frases tremendas clarísimas en este capítulo donde empieza el momento que le lava los pies a los discípulos Cristo dice pido perdón la digo en griego después enseguida la bajamos a nuestra vida cotidiana lo traducen así mi hora ha llegado es hora de que el Señor se manifieste uno no entiende por qué llegó tu hora evangelio de Juan cinco capítulos atrás le dice a la madre mujer mi hora no ha llegado que quieres conmigo le dice así en una cosa de mala relación es muy obvio que no se llevaban tan bien como la gente cree cinco capítulos atrás mi hora no ha llegado qué pasó qué diploma le dieron en el interín que cinco capítulos después el mismo personaje dice Kairos Tou Poyesai Akirios pido perdón ahora Kairos Tou Poyesai Akirios vamos por parte Kairos es una de las tres temporalidades fundamentales ¿cuál? la temporalidad del maestro se está decretando maestro recién ahí perdón enseñante dije mal estamos en la frontera por eso es el momento conjunto por favor me acabo de equivocar pido disculpas Kairos solo lo mueve el enseñante el maestro se mueve en cronos es que son dos tiempos distintos de los tres tiempos griegos estos son los dos primarios uno para todo el mundo cuando él le dice a la madre mi tiempo no ha llegado la palabra que usa es cronos que es el tiempo está en un tiempo claro en el que todavía él no logra manejarse en lo cotidiano con una temporalidad distinta Kairos es una temporalidad que ya une lo humano a lo divino ahí tenemos ahí tenemos sería como todo el tiempo es ese es el aiónico ese es el tiempo total el tercero de los tiempos este es un tiempo en el que lo humano y lo divino se encuentran tú dijiste de entrada el tiempo mágico el tiempo de la magia exacto Kairos es uno de los nombres de la magia tiene un personaje mitológico en griego que es Kairos que es fortuna suerte fortuna es aprender que ahora se pone de mi lado el universo porque acá está la clave Kairos Tau Kairos ya lo dijimos Tau es un posesivo Poiesai Akirios ah tiembla el mundo nadie nadie en la historia de la humanidad se había nombrado así no te olvides que los hebreos decían no te queremos matar por tus milagros te queremos matar porque dices que eres Dios lo que vino a enseñar es que el humano puede traspasar la frontera de lo humano a lo divino y esa decisión es la decisión de kiriosidad que sólo el Kairos es alcanzable por el kirios vamos dije esto ese momento es un momento en el que dije tiembla la humanidad nunca en la historia de la humanidad se había dicho eso pasó de la oscuridad a la luz claramente es la primera vez en la historia de la humanidad que alguien dice Poiesai Akirios Poiesis para los griegos la Poiesis Génesis 1 1 lo que hace cuando dicen y Dios creó bueno y Dios Poiesis para tener ya se puso del lado de la divinidad abierta declaradamente se nombra en un tiempo de magia pero va más allá de la magia ya no es sólo Kairos ya es Kairos Poiesai ¿qué es Poiesai? pasar de lo que no y hacer que lo que no se transforme en sí ¿ves que le está poniendo el no al no? sí ahora te voy a dar toda la lógica de eso si me das un poquito de esa lógica es Poiesai Poiesai es una palabra recontra mil clave que en griego está muy clara es el que a lo que era no lo logra negar el no al no negar el no menos por menos ahí tengo el pensamiento más ahí sin ese más no funciona yo soy psicoanalista ok 40 años de consultorio yo doy prácticas bueno esta gente que tuvo la amabilidad de venir lo puede ubicar 2000 personas por semana de Europa del Norte América de Sudamérica inclusive gente de Oriente que con los horarios atravesados siempre lo puedo asegurar nunca existe la eficacia en la cura logrando hacer algo que no sea ponerle el no al no ese es el kairos nadie se había nombrado así porque kairos significa a mi ahora ninguna cuestión me ejerce mandato yo mando sobre mi realidad eso es lo que yo enseño eso es lo que enseña la enseñanza de Buda yo estoy dando ahora enseñanzas del Mahabharata enseñanzas del Bhagavad Gita la enseñanza de las cuatro nobles verdades que iluminaron a Buda digo que iluminaron a Buda no que Buda dio por iluminarse esto un budista me acabaría de decir ¿cómo? ok sí acabo de decir eso bueno o sea siempre hay que pensar los como humanos que lograron cortar rasgar el velo entre lo humano y lo divino no nacieron divinos así que eso bueno está bien ya no sirve ya no nos sirve eso es religión respetable obviamente pero yo no puedo seguir ese modelo ni tú ni ninguno de nosotros ahora bien vamos Kairos Kairos usa una partícula egipcia esto dice Cristo estuvo en Egipto y hablaba con la misma lógica es el Ja el Ja egipcio el Ja egipcio es un jeroglífico un dibujito como todos los jeroglíficos voy a hacer el ridículo dos puntos así no es el Dalai Lama pidiendo que le no es el Dalai Lama pidiendo que le beses la lengua que es esto mis manos son mi lengua palabra con poder para Kairos para entonces poner de su lado lo divino porque al Kirios nadie lo podía someter en Arameo bueno yo voy a tomar una de las verdientes si no esto es muy explicativo vamos bien ahora la lógica que hay en esto a ver una de las mejores traducciones al Arameo de Kairos de Kirios ese hombre que dice yo soy el que genero mi realidad eso entendamos que es lo que se espera de Dios se supone que quien genera la realidad es Dios se acaba de ubicar en ese lugar porque cinco capítulos atrás no era así mujer que tienes conmigo no ha llegado mi tiempo ¿eh? ¿está bien? ok que hay en el medio una decisión esto se aprende en la India tú decides ponerte del lado de lo humano o sea te van a decir lo que es realidad y tú te tienes que adaptar bueno esto mío no tiene cura esto yo no puedo hacer no hubiéramos logrado hacer las películas que hicimos no estaríamos aquí concursando por el premio de Platino de acá si nosotros nos hubieran dicho ustedes como nos dijeron son gente que no son de cine ustedes no pueden hacer las películas si pudimos ¿por qué? por estas mismas cuestiones funcionan se han venido a un premio Platino por una de sus películas que ha ganado el premio a la mejor película de animación para adultos para adultos exactamente y esto significa nada puede detener a quien aplica esa misma enseñanza ahora bien en arameo y ahora entramos en la lógica la palabra que se traduce por kiriosa al griego acabo de decir algo fuertísimo capítulo 17 por primera vez ahí Jesús pasa a ser Cristo porque él se decide divino por eso en ese mismo capítulo el 17 cinco líneas más adelante del mismo capítulo hay una frase que a la gente le pasa de largo y esa frase es encendió la luz no puede ser es el faro acá está claro dice por primera vez yo me santifico a mí mismo la palabra que traducen como santifico es me inicio pero no lo había santificado Juan con el agüita no lo había santificado ves que él estaba buscando un trabajo interior en el que él a sí mismo le da la evolución de ponerse en del lado de lo divino esto es conmovedor porque acá está la demostración en el mismo canónico de que Cristo no nació santificado ni tampoco lo santificó Juan eso era algo que había que hacer por la profecía pero recién ahí por cuestiones que hacen a su evolución particular muy claras todas decodificadas ya todas ahí él es el kirios que se santifica a sí mismo ¿qué significa esto? en arameo la palabra tú tienes mucho que ver con esto es din diana de donde después viene a hacer sonar la diana hacer encender la luz el santasantorum de lo arameo o sea lo santo de lo santo si tú en arameo quieres decir cuál es la palabra más sagrada del idioma arameo es el din Fühler un lingüista traduce kirios directamente el din o sea estoy diciendo lo que ocurrió unas horas después de lo que acabo de decir abiertamente ante Pilato cuando Pilato interroga tú eres el el rey de los hebreos lo has dicho tú hay un momento en el que la cuestión parece que Cristo no respondió pero en las actas de Nicodemo está que pasó en realidad es un apócrifo ¿no? Pilato le pregunta porque Cristo dice yo nací para dar testimonio de la verdad de ella es un enseñante no para contar la verdad lo que hacían los maestros de la ley las que se llamaban hagadas enseñanzas habladas eso lo hacían mil él yo nací para dar testimonio de la verdad ese es el que Dios yo la encarno con mi palabra yo creo la realidad con mi palabra como los griegos como los egipcios enseñaban cuando va a encontrarse con Pilato en el juicio él va Caifás Poncio Herodes vuelve a Poncio un montón porque ninguno quería asumir la responsabilidad bueno Pilato la famosa lavada de manos llega a una frase yo nací para dar testimonio de la verdad y Pilato le pregunta ¿qué es la verdad? ¿qué es verdad? porque hablaban en latín en latín en la no va entonces ¿qué es verdad? según la Biblia Cristo no contestó en las actas de Nicodemo esto a mí me emociona en latín la pregunta de Pilato es ¿qué es verdad? por eso no es ¿qué es la verdad? ¿qué es verdad? y Cristo responde dice según la Biblia nada silencio según Nicodemo voy a hacer un gesto que no necesitaba explicaciones en ese entonces él hace esto abre los brazos quiere decir yo la emano yo la encarno yo soy la verdad es de tal precisión que el gesto a ver si yo en occidente te hago vos me entendés nadie tiene que ahora si dentro de dos mil años alguien quiere decir y juntó los dedos y los subió y le bajó uno debe estar hablando de unirlo arriba con lo de abajo para los griegos y para los latinos era muy claro ese gesto nadie se animaba a hacerlo como respuesta ad dir cuid ad son las mismas letras de cuid veritas es vamos ad dir cuid ad es un anagrama o sea era clarísimo vir virtuoso virtuoso es el kirios es el ying vamos llegamos al punto tú me preguntaste de entrada el cristo maestro el cristo enseñando el virtuoso que es el que emana la verdad por eso yo nací para dar testimonio el veritas y el virtuoso es la misma palabra es el que ahora no va a enseñar hablando como el maestro sino que va a enseñar emanando su enseñanza ese enseña en sí mismo muestra por eso en castellano la tenemos fácil enseñantes el antes en sí mismo hizo el recorrido por el que ahora dar testimonio estamos ese cristo es el que va a seguir una lógica que responde a tu primera pregunta hicimos todo el recorrido si tú quieres esa lógica es la lógica porque ordena toda la vida de cristo en una lógica una sola lógica que es la que se aprendía en el monasterio en el que cristo casualmente estuvo en tíbet el monasterio de imis o de gemis en tíbet no hay duda hay testimonio están las tablillas que dicen vuestro sabio isa estuvo aquí sabio isa es como cristo decía llamar en tíbet en un nombre como decir un nombre más orientalizado de un nombre como el de jesús y cristo cristo era una moción no era un nombre bueno vuestro sabio isa estuvo aquí está registrado y está registrado en dos monasterios ahí está la copia y el original no me quiero ir tan lejos ok cristo estuvo en ese lugar a mí pero doy mi vida por que aprendió ahí cristo estuvo ahí estuvo en las pirámides de egipto y aprendió en una enseñanza única que era la que generaba alquilios la que generaba que vos te pongas del lado de tu divinidad esa cena bueno que aprendió en monasterio de imis tú vas hoy a tíbet y se enseña lo mismo esto es extraordinario o sea lo tenés ahí la humanidad lo tiene ahí si tú hoy hay firmaciones que las pueden pedir por internet en el patio de los monasterios de imis y de otros más tú vas a ver algo rarísimo los lamas están haciendo un debate y hacen esto en un momento están discutiendo parece que están acalorados esto es fundamental ese cruce es el del maestro y el enseñante cuando se llegó a un nivel de la discusión o de lo que había que ya no se puede resolver con palabras es como decir ya te lo demostré bueno para esto había que atravesar casualmente dijimos antes cuántas fases atravesó Cristo en su vida Jesús el niño Jesús el mago Jesús el maestro Jesús el enseñante esas cuatro fases se enseñan ahí yo te lo voy a decir en tibetano pero después lo pasamos a nuestra vida porque esto es lo que nos va a servir que enseñaba el enseñante Cristo doy mi vida por entender esto bueno sí dediqué mi vida a entender esto bueno los tibetanos enseñan lo que voy a decir es muy fuerte por lo menos a mí me lo resulta así disculpen enseñan lo que hoy para enseñarlo tienes que aprender la lógica más avanzada de este planeta así como la física tiene la física más avanzada del planeta la cuántica por ejemplo la lógica o sea yo estoy diciendo algo fuertísimo para entender a Cristo tienes que estudiar lo que hoy se estudia yo enseño estas cosas se estudia en lógica y no la lógica silogística de Aristóteles solamente no, no, no la lógica más fuerte la magia se genera con cuatro fases como la alquimia lo había enseñado como los llamanes lo enseñan serpiente jaguar colibrí águila para los alquimistas este rúbedo álbedo nígredo dorado o sea rojo blanco negro dorado bueno esas mismas cuatro esencias se enseñaban en el monasterio en el que Cristo estuvo de 11 a 14 años y que enseñaban tú tienes que pensar tu realidad cotidiana en cuatro posibles casilleros hoy esto se llama diagrama de Pierce y es la lógica que abrió es como el pasaje de la física clásica a la cuántica bueno el pasaje de la lógica tradicional a la lógica actual es con ese diagrama o sea hoy para entender a Cristo necesitamos bueno las herramientas de lógica más potentes las que los ordenadores las llevan a cabo bueno esos cuatro lugares en Tíbet por lo menos lo digo como simple testimonio Doedi Chichir Magyab Taj Madrubi listo ya te lo dije ahora vamos a nuestra vida la vida cotidiana hay que aprender a recorrerla en cuatro casilleros en los que cuáles nada te puede ubicar el no esto no lo puedo resolver ahí está tu enseñanza en ponerle el no a ese no ¿cuáles son? Doedi Chichir Magyab Taj Madrubi Doedi quiere decir de tu vida cotidiana lo que es posible uno dice ¿qué puedo aprender de eso? cuidado muchísimo hay gente que está atrapada en lo posible yo me quedo con este trabajo yo me quedo con esta pareja yo me quedo con es lo que para mí es posible es un no y no salen de ahí claro entiendes que uno puede decir pensamiento positivo bueno por lo menos tienes ese trabajo así no lo enseñaban en las escuelas donde Cristo aprendió y así no lo enseñó Cristo Cristo no enseñaba bueno por lo menos como lo pedían muchos de los fariseos por lo menos al ser esclavos de los romanos o por lo menos colonizados por ellos va a ser un agronismo estamos protegidos ninguna otra nación nos ataca lo cual era cierto eso sería quedarse con lo posible no posible segunda categoría necesario en la vida cotidiana lo que necesitas no te puede frenar no olvidemos vamos en busca del no para ponerle el no al no posible necesaria contingente es lo que tú dijiste antes que es contingente y esto puede pasar o no la idea de no depende de mi como a Dios alguien le va a decidir que esto y tal vez y tal vez no eso se llama Kirios por casualidad contingente por suerte me puede dar o no me puede dar eh resultado yo tengo que aprender era manejar la lógica de la casualidad la lógica yo aprendí leyendo todos los escritos sagrados que conozco yo estudié los escritos sagrados de la humanidad toda mi vida todos los que conozco los estudié y los enseño todos tienen en común once pasos que son los que enseño como método para hacer posible lo contingente ves que son categorías que es lo contingente lo que uno diría no depende de mi y es contingente y puede llover o no José Luis que querés que es tu realidad cuando yo llego a un país a enseñar está en internet registrado de hace 20 años si no hubiera funcionado esto hubiera estado en toda la yo llego y digo a donde voy ahora Damián donde vamos Barcelona Madrid no sé donde sea México bueno van a ver que fecha es el plenario tal ok van a ver lo que pasa unas horas antes la lluvia va a estar ahí pero cuando empiece la actividad el sol va a estar presente jamás no ocurrió en 20 años pero eso que es contingencias bueno esta es una manera de mostrar claramente que lo que enseñó Cristo se puede aplicar hoy día perfecto y del clima para abajo todo pensémoslo así y la más difícil estábamos en posible necesario contingente y la que nos importa Taj Madrubi la del hombre más grande imposible el Cristo maestro hago así ¿por qué? porque son cuatro categorías que van en cruz casualmente la cruz lo representa Cristo oh que casualidad bien las cuatro categorías van así ¿por qué van así? porque nunca tienes que moverte linealmente en verticales y horizontales siempre es pasando por el centro el que logra pasar por el centro ese es el que Dios a ver el Cristo maestro ¿de qué se ocupaba? que lo que la gente necesitaba fuera posible que lo alcance son las dos categorías del maestro el Cristo con todo respeto milagrero yo necesito que me cures de esto es posible tu fe te ha sanado aprendió y le enseñaba está todo clarísimo hay una lógica extraordinaria le enseñaba a pasar de necesario a posible y esto es posible yo si logro esto que necesito ¿qué le dice Cristo? por un un necesarium es solo una cosa es necesaria ponerte del lado de tu divinidad acá está el maestro acá está el enseñante vamos a ser bien concretos acá entre lo posible y lo necesario se mueve el maestro entre lo contingente y lo imposible ahí está el enseñante acá tengo la respuesta concreta entonces ¿qué hace Cristo para dar lugar a su enseñante desde que en ese capítulo dice Kairos Tom Poyesai Akirios va a buscar todo lo que le dijo que no hasta ese momento no lo había buscado ¿a quién va a buscar? primero a los romanos arma el complot con Judas esto está totalmente claro Cristo le había dicho a Judas vos me tenés que entregar por eso en el evangelio secreto de Judas Cristo le dice a Judas es que vos sos el mejor discípulo sos el único que tal vez estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer y no sólo lo que no te va a traer problemas o sea es muy es muy emocionante y es muy fuerte pero bueno Cristo arma la cuestión Cristo si no pasaba por los romanos no cumplía la profecía más importante pero tenía que lograr que los romanos no le pongan el no si Cristo moría en la cruz y acababa la historia la gracia está en que Cristo y lo dijo mil veces resurrección resurrección no es revivir resurrección es resucitar es estoy dormido y me despierto Cristo en la cruz por eso entrega el alma como dice la Biblia al mismo la canónica después que le dan a tomar algo extraño tengo sed ¿dónde un romano le va a dar a un judío con todo respeto le digo ¿dónde viste? ¿qué era un delivery? tengo hambre dame una pizza tengo sed no importa había un acuerdo con uno de los que estaban del lado de los longinus de los romanos que era seguidor de Cristo casualmente pero que lo iba a visitar de noche Nicodemo un sacerdote que dice la Biblia lo iba a ver de noche ¿qué quiere decir esto? que no se sepa que voy a pedirte enseñanza bueno y había una bueno esclepsia ácida se llama una sustancia muy fuerte que manejaban los eseños que es con quien Cristo uno de los años perdidos estuvo siete años con ellos etcétera que en cuanto pensémoslo como un narcotizante tremendo que te induce un estado casi cataléptico en el que de verdad pareces muerto la lanza por eso es importante que le hace Longinus que era un amigo de Cristo y de hecho se encontró la lanza y el tipo metió la puntita nomás era un rasgado ya no es y cayó agua tenía plasma de San Sanguiño porque lo que sufrió no hay duda pero 200 por batalla era lo mínimo que los romanos crucificaban tapizaban las ciudades de crucificados para atemorizar al enemigo que llegaba o sea nadie puede burlarse de la cruz y de la tortura que tuvo pero junto con él la tenían 200 como mínimo por batalla era el score que había que alcanzar nunca menos de 200 crucificados por batalla te lo cuenta Flavio José bueno no lo tenía que lograr matar ese que sería y el no si lo mataban ya era el no Cristo ahí Cairos Topo y Esaya Kirios que es lo primero que va a buscar a los romanos a los que le decían que no a los hebreos ves que va en busca del no va en busca del Tajmadrubi de lo imposible para ponerle el no los romanos querían ponerle el no a quien desafiara al César le pudieron poner el no a Cristo no le puso el no al no pasa la cruz y ahora empieza la parte más hermosa de la historia del Cristo enseñante dos puntos va a buscar al que era peor aún que los romanos va a buscar al que exterminaba a todo seguidor de Cristo va a buscar al que era el grano por qué peor que los romanos bueno dije antes yo soy psicoanalista seminario de la ética en Lacan dice algo muy hermoso muy terrible pero nunca busques al que te va a traicionar entre tus enemigos si te va a traicionar solo te puede traicionar un amigo si no no es traición es mi enemigo no esperaba no esperaba otra cosa de ti sin embargo la traición tiene que venir de alguno de tu bando el personaje del que estoy hablando era del bando de Cristo educado por el mismo maestro de Cristo lo dijo abiertamente educado a los pies de Gamaliel y era judío recontra judío super judío cultísimo judío que sabía todo lo judío y era el que estaba con un radar tratando de detectar donde estaban los que seguían a ese hereje llamado Cristo y su su currículum era en tal ciudad logré sacar 14 en tal otra ciudad estoy hablando de Pablo que hace Cristo va a buscar el factotum de los no y que hace le pone el no al no arma esa escena tremenda que Pablo dice con total claridad lo dice abiertamente lo dice yo no se si me lo encontre en cuerpo o en espíritu porque Cristo le arma una cierta un momento de cruce de camino no olvidemos Cristo había estado en la India en la India conocían la pólvora no era pólvora era un explosivo que no conocían los hebreos arma un reguero habla de lejos con una especie de megáfono un cono que en la India se usaba para hablar porque eran tantas multitudes camina no olvidemos que Pablo tenía ataques de epilepsia veía luces de pronto escuchaba voces le arma esa maravilla inteligentísima le arma el reguero de explosivo lo enciende le explota ante el caballo de esto hay muchos detalles porque en cada versión dicen lo escucharon los que estaban conmigo en otro no lo escucharon en otro bueno o sea lo que si está claro es que el dice no se si en carne no se si en espíritu no lo tenía el claro mientras está con el fogonazo el caballo lo tira está dice Pablo por qué me persigue Saulo por qué me persigue esto es inteligentísimo si uno ve fue a buscar al que le dijo que no toda la vida el peor de los no que le quedaba y le pone el no al no y le enseña y transforma a Pablo en su máximo aliado que nos enseña Cristo enseñante el enseñante a ponerle el no al no 11 años según la pista y Sofía esto está en la pista y Sofía 11 años estuvo con Pablo con Juan y un poco de ese tiempo con Magdalena pero es otra historia lo que pasó con Magdalena otro día si quieres hablamos de eso vale y donde va el último no que le quedaba el que le había quedado en la India por el que él se tuvo que escapar de la India cuando era niño prácticamente en la adolescencia porque en la India él enseñaba a todo el pueblo lo que los brahmanes le habían enseñado a él pero que prohibían enseñárselo al pueblo cuando él en la India lo enseñó que ya ahí tenemos una matriz de él estaba poniendo el no al no cuando él en la India lo enseñó los brahmanes lo querían asesinar literalmente Cristo se escapó de la India porque lo querían matar los brahmanes le querían poner el no ¿qué hizo? fue a buscar el último no se fue a la India a buscar a los brahmanes otro día si quieres te cuento lo que pasó ahí es extraordinario ahí Cristo enseña sexualidad por ejemplo uno dice mira lo más no de todo uno supone no la sexualidad era aceta ¿para qué los hacen? ser célibes si Cristo enseñaba sexualidad en la India entre tantas cosas que enseñó todo lo que se supone que no bueno es que está todo al revés o sea el truco de todo esto tan disfuncional hablando en términos de magia es darle la vuelta a que parezca verdad lo que es mentira y Cristo en ese sentido fue a buscar lo que se presentaba como mentira maquillado de verdad lo que no era verdad y fue a cambiar eso en cada lugar entonces dijimos romanos Pablo y la India ese es el Cristo enseñante el que va después de la cruz a buscar Tasmadrubi lo imposible y enseña mostrando en él que ninguna cosa que frenaba un humano a él lo pudo frenar a él que había nacido como humano pero ahora había decidido ser el querido muy interesante muy interesante esta es la decisión que ojalá el amable público decida en sí mismo y llevando a esto a lo que te comentaba de como le damos la vuelta en lugar de buscar el pensamiento positivo habría que buscar mis noes esto que me frena esto que me puede frenar hacia adentro y ahí es donde poniéndole el no a mi propio no exactamente demostrándome a mi misma lo has comprendido convenciéndome de que el no es un no o sea que decir no al no pues menos por menos más tengo el sí tienes la diana y es que es así tienes la diana el din era ese es el que hace sonar la diana es el que le pone el no a la oscuridad por eso al amanecer se tocaba la diana el otro día estuvimos en el cine con Jorge viendo una película de el exorcista del Vaticano ah sí la del Papa y muy gracioso porque claro se han quejado claro se han quejado los exorcistas porque claro lo que viene a decir la película es que toda la inquisición fue dirigida por un cura que estaba poseído por un diablo claro esa es la idea tú lo ves y dices evidentemente como tantas cosas bueno claro y hablando de películas estáis preparando la producción de una data sobre la vida después me voy a ir yo a la India a buscar este va a ser más fácil verse la pornografía que con lo que se viene es una película imposible se titula como era El Retorno El Retorno es una película imposible de ignorar si viniera Cristo a nuestros días pensemos un minuto y viera esta película o viera pensemos un minuto viene Cristo hoy en una frase se arma todo el nudo de la película ¿cómo nos demuestra que es Cristo? sí bueno primer cosa uno piensa el rostro si tú lees en la Biblia hasta puedes pensar que Cristo era de té negra y tenía rulitos como los negros o sea Cristo está representado con rostros que podemos hacer una humanidad de Cristo segundo el speech normal se la va a pasar haciendo milagros todo milagro en la Biblia está aclarecido no hay milagro que a los humanos nos pueda hoy decir este es Cristo por los milagros que hace ¿por qué? porque cada milagro está aclarecido que no era un milagro manejaba leyes que los demás no conocían de hecho yo mismo he trabajado sobre la enseñanza oculta de Cristo y sobre la vida oculta de Cristo en el esclarecimiento de cada milagro lo cual ya está aclarecido ¿cómo nos demuestra que es Cristo? esa es la película en el retorno ¿cuál va a ser el primer obstáculo? ¿qué pasa con el Papa? imagínate bueno ahora estamos buscando el punto exacto donde tiene que ser una película donde el espectador se encuentre con el Cristo que sorprende al espectador que va a esperar encontrarse con el Cristo conocido este Cristo es superior entonces estamos buscando los castings exactos de actores que la gente le resulte muy atractivo el actor pero que se va a encontrar con un actor distinto un poco como comprendamos ir a buscar gente que haya sido muy representativa en cine pero que nunca hizo papeles espirituales por ejemplo pero que nunca estuvo alguno va a tener que hacer de Papa otro va a tener que hacer del personaje otro de el importantísimo hermano de Cristo que en la Biblia está de lado pero que está el Didimo Tomás Didimo Didimo gemelo una de las cuestiones más fuertes después de la cruz ¿no era un gemelo el que aparecía? ¿por qué le decían el Didimo? ¿por qué le dicen Hortelano? cuando lo ven en el huerto Magdalena porque Hortelano es sin barba el hermano no tenía barba o sea hay momentos donde aparecía uno bueno esto es la película ahora lo que va a pasar a partir de eso la próxima nota estaremos hablando de esto porque es imposible que sea ignorada la temática es obviamente Cristo no es no es un tema que hay que lograr que la gente se interese ya está interesada pero ir a encontrarse con el Cristo que no es el que suponen y ese es el que se puede llevar a la casa el que enseñaba no en base a poderes especiales que se supone que él tenía sino el que enseñaba lo mismo que le enseñaron a él con lo cual pasó de humano a divino y que es lo que ojalá que la audiencia que amablemente me has hoy dado el canal para que podamos hablarlo entienda que es para lo que nos encarnamos en esta nueva era del 2012 para acá esta no es una era en la que puede haber no decisión de divinidad si no no nos hubiéramos encarnado en la era de la divinidad de la era dorada es para decidir divinidad y la humanidad está rebotando todo lo que pasó con el 2012 en adelante habían 7 años de plazo y que casualidad 7 años del 2012 COVID-19 ya bueno se cerraron las puertas en vez de abrirse una buena pantalla de rebote ahí de pedestado muy bien exacto exacto no se nos da tiempo para hacer un pequeño como un pequeño resumen de empezamos con la decisión vale decisión segundo paso tercer paso que ahí estaría esa búsqueda del no para darle el no exactamente así es no se si nos da tiempo nos da tiempo hacemos muy breve bueno perfecto muy bien esto es lo mejor de todo así llega yo enseño un sepaso se encuentra con esto claro post pandémico y dice vamos a hacer un la pandemia fue un gran no un cierre la pandemia fue la 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 apología global 7 bueno a ver para entender esto es fundamental entender por qué tú yo y los amables oyentes y quienes tuvieron la amabilidad de venirse hasta acá por qué estamos encarnados en este tiempo del 2012 en adelante qué tiene de nueva la era la nueva era qué tiene de nueva nada que no sea el uso que se hace de algo que entro nuevo que entro nuevo un elemento del cosmos pero así plasma porque plasma del sol funciona así tal cual plasma del sol del 2012 en adelante después de 25.625 años por primera vez nuestro sistema planetario está a solas sin que algo le haga intermedio con el centro de la galaxia las pléyades de ahí viene plasma qué es el plasma el verbo es muy bueno plasmar qué es la realidad qué pregunta José Luis bueno yo te lo voy a responder fácil la realidad es la suma de lo sólido lo líquido y lo gaseoso te fuiste por un lo sólido lo líquido ok algo antes de ser sólido es líquido algo antes de ser líquido es gaseoso y antes de ser sólido líquido y gaseoso es plasma la buena nueva estamos repletos de plasma desde el 2012 plasma es lo que Cristo iba a buscar al desierto plasma es lo que Buda fue a buscar a los añacines a los bosques plasma es lo que antes había que ir a lugares donde hubiera poco humano para que te caiga alguna gota tú tienes a rolete nosotros lo que Cristo iba a buscar a las gotitas no podemos no construir realidad propia para qué lo generó el humano para generarte todos los no cuarentena que fue aislamiento todos los no no tocarse no hablar no todos los no ves que se hizo el apoge para entrar en la nueva era hubo que aprender a que esos no no te detengan yo no dejé de dar un solo seminario plenario supervisión seguí editando libros en plena cuarentena aunque había que respetarla no hubo un solo no que pueda detener a esta enseñanza que insisto es la que intenta ubicarle lo mismo a cualquiera no existe posibilidad de que a la divinidad le digan lo que es la realidad la divinidad decide cual es la realidad el apogeo fueron esos siete años de plasma y plasma y plasma y plasma que en el 2019 que plasmó un gran no que solo se resuelve en forma particular decidiendo divinidad ese es el principal problema que al haber esta lluvia de plasma o nos o tomamos la decisión correcta o vamos a ir plasmando bofetada tras bofetada lo que se plasma es o lo humano o lo divino y como la humanidad cree que el cambio es de humanidad no de cada humano eso es entonces la humanidad plasmó lo humano no lo divino reforzó el no pero la buena nueva es no necesita cambio de humanidad es la primera si tu miras tengo un minuto si 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 el zodíaco de Dendera mírenlo no tengo acá para mostrárselos pero mírenlo Aries, Tauro, Géminis es el que decía mirate tu no ese si está bien ese es Delfos estaba al lado por eso lo que dice no, el zodíaco de Dendera bueno, yo me fui a Egipto a buscarlo es la que estaba acá en Francia en Europa en el Louvre también fuimos con la escuela y bueno ok lo que quiero que vean rápido si pueden mírenlos vas a ver los dibujitos que conoces Aries, Tauro, Géminis hasta que llega Pisces Cristo son los 2000 años de Cristo hasta el 2012 la era de Pisces para pasar de Pisces a hoy a 2023 a la era de Acuario hay un espacio abismal es verdad en ningún otro lugar del zodíaco de Dendera hay tanto espacio o sea este es el salto difícil ahora la pregunta ¿qué hay en el medio? personaje rarísimo gris no hay en todo el zodíaco de Dendera otro personaje gris ese personaje gris es el factotum de los no Satán Lucifer que se creía que él sí era el del pensamiento positivo y por eso extravió a la humanidad y por eso Lucifer era el factor de yo ya soy no tengo que hacer el recorrido ese que está en el medio es el grano es continuo es que tú que estás iluminada como hoy tienes un mal día no, no, no es que esto es cada día es que esa decisión y ese trabajo hacia adentro es continuo bueno ese trabajo es del que precisamente podemos hablar para hablar de un Cristo enseñante y las profecías sobre el cambio de era como te estoy documentando claramente no hay duda lo que hay que atravesar es al gris de los no a ese que representa el no y eso tiene algo interesantísimo no tiene puente de humanidad es un puente finito se pasa de uno en uno lo cual es la gran noticia no tengo que esperar un cambio cultural o de humanidad es el primer cambio de era en la historia del mundo que no se hace por humanidad sino de humano en humano tú estás en la nueva era yo estoy en la nueva era ¿cómo lo decido? si genero realidad propia pero eso lo hace Dios nada más bienvenido al Kirios muy bien qué linda frase de broche de oro bienvenidos al reino del Kirios gracias a ti por esta posibilidad y gracias por lo que nos ha dado gracias 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 gracias